Tú, si en el camino hacia tu casa, sientes que una sombra te acompaña, solo yo El tonto que ha llegado a enamorarse, con serias intenciones de casarse, propio yo Si abres la ventana de tu cuarto, y ves que hay siempre un coche estacionado, solo yo El tipo justo para una aventura, y luego abandonarlo en la basura, propio yo Y si en la noche cuando estás dormida, el timbre de un teléfono te grita, solo yo Un hombre, que no puede ya olvidarse que fuiste, su primer engranado Si el día de tu santo llegan flores, sin firmas, sin palabras, ni razones, solo yo Un loco que recuerda a cada instante, el tiempo de un amor ya tan distante, propio yo Si alguna vez descubres que tu amiga, de noche sale siempre con alguno, solo yo Que quiero usar el arma de los celos, creyendo que con ellos soy tu dueño, propio yo Y si en la noche buscas otros brazos, y sientes que alguno está llorando, solo yo Un hombre, que no puede ya olvidarse que fuiste, su primer engranado Y tú que me decías que en amores, de todos tus recuerdos los mejores eran míos Aquel que cada noche deseabas, aquel que cada día más amabas, siempre yo Y hoy el que se siente abandonado, aquel que en tu recuerdo está olvidado, solo yo Un perro fiel, un perro fiel cansado por los años, soñando de un amor desesperado, propio yo Mas si después que el tiempo haya pasado, recuerdas que tan solo uno te ha amado, solo yo Un hombre que no puede ya olvidarse que fuiste, su primer y gran amor Solo yo 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 Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho Es supercanta que has hecho De mi pobre corazón ¡Suscríbete al canal! Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí